bienvenido a un nuevo vídeo su compo es el camacho aquí vamos a monterrey vamos bueno a garcía nuevo león cerquita monterrey entonces aquí voy llegando a la casa de mi compadre miguel estoy esperando que venga la gente me compara y ahorita y aquí es el punto de reunión así es que con esto empezamos el vídeo me raza vamos a darle para adelante el trabajo seguir grabando pues todo todo el camino vamos a ver hasta donde la pila teléfono porque casi no se me olvidó este perdón se me olvidó como si se cargara el teléfono tengo un poco de pila pero lo voy a grabar todo lo que pueda así es que síguenos en esta aventura pues ánimo a vivir a ver si viene la yegua miren ahora pues vamos a seguir grabando plebes vamos para garcía nuevo león se va a poner bueno el show para allá porque a ver muchas agrupaciones voy a tratar de grabar todo lo que pueda y todo el trayecto y no la verdad no es mejor cómo se van los grupos que van a estar pero son muchos grupos de allá son como somos como unos seis grupos creo o menos así es que lo voy a grabar todo lo que pueda vamos vamos ya están están documentando vámonos Ricky ahí vamos ahí vamos estamos en el aeropuerto de Culiacán ahí nos vemos al ratito me están documentando la gente ya hicimos el pedido de comida pedimos pollito pollito chicken hay que ver como nos va ahorita vamos a agarrar el vuelo vamos para Monterrey así es que nos vemos ahorita que vemos mi compañero vamos a ver que comemos saludos al liñón saludos nos vamos de Sinaloa mañana regresamos para que no se enoje la mujer vamos para Nuevo León como dijo Simón de todas maneras se enoje es la misma a ver como esta el consejo no le hagan caso a ninguna mujer son puros sabandijeros nomas la que los parió a ella se haganle caso es la única que te va a querer incondicionalmente exactamente pienso lo mismo bueno saludos saludos aquí andamos amigos Miguel a comerciales a comerciales a comerciales a comerciales los migueles de Miguel Montoya Martín Zavala saludos venga para acá dijiste que dijera Martín Zavala nada más si, 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 también vamos a mandar un saludo para Martín Zavala ahhh ahora, ahora, ahí viene otra vez, otra vez otra vez ok esto es chulo así es hola, que tal somos sus amigos los migueles de Miguel Montoya un saludo para Martín Zavala de parte de los migueles de Miguel Montoya ahhh de los monarcas music ¿qué hubo? no, no, no ¿qué hubo? no, no, no no, no es que perdé el partido ya le está diciendo ¿qué hubo? ¿qué hubo? no pasa nada no, eso ya está bien, está bien está bien de los migueles de Miguel Montoya queremos mandar un saludo para Martín Zavala ah, bueno queremos mandar un saludo para Martín Zavala Martín Zavala es que se acurren porque nada más es que no Martín Zavala es que no se acurren no se acurren arre hola, que tal somos sus amigos los migueles de Miguel Montoya queremos mirar se los acus para Martín Zavala puro monarca music ¿qué hubo? ¿así? son todos gracias Aldi ya repué chau hola bebé hola bebé buenas tardes a todos ahorita a punto de abordar para una nueva aventura de trabajo vamos a Monterrey con los regios nos vemos a ver chau aula joni mary amigo mary joni joni Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde son? ¿Qué? ¿Qué? ¿Rusia? ¡Rusia! Chicano. Ok, nos vienen visitando desde Rusia. Tienen que tomar una foto con los Miguel Montoya. ¡Claro que sí! ¡Hasta Rusia vamos! ¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Hasta Siberia! ¡Gracias! Ok, un segundo. Y para Patricio, felicidades. ¡Déleme aquí ya! ¡Oye más! ¡Díceme! ¡De raza y en los árboles ya se hace! ¡Claro que anda volando de todos. Ven, caes para mí, caes para mí. ¡Ven, caes para mí! ¡Ven, caes para mí, caes para mí! No, no, no! Y no quería ganar a ver, ya sabía dónde está. para que no vayan a jugar en la cocina sus gallagos y sus gallagos saben cantar y asombrir y alborotan la gallera en su país México es con miedo tener tu pein es aquí único y así que porque no me dejes no creer que te ame la fuerza de su música derrima frontera con su requintero cimbra varios estados de la unión americana donde son muy queridos los requinteros con un estilo que hace que varios se quiten el sombrero los migueles de Miguel Montoya entrega pasión profesionalismo y lo más importante el apoyo de ustedes es lo que los transforma en grande los migueles de Miguel Montoya los migueles los migueles los migueles cuando se rodean el nido para la venta palabras de honor que sirve lavaro en la curia cal y se internan a la tierra en el escenario siempre son los mejores se quedan ustedes el reglito número uno de México y los Estados Unidos el pionero del estilo campeano esta es la fuerza chical de los migueles de Miguel Montoya la música el nido para la venta y el nido para la venta la música y el nido para la venta gracias de veros por todo el apoyo por ahí varios temas el cygne de las mayas negras que bárbaro hay tantos hay tantos que cantarles que ahí van ahí van a salir ahí van a salir Poco a poquito oiga Estoy hablando de los años 2005 Cuando las cosas llegan muy diferentes No se confundan los que escuchen estos versos Son del pasado, no son versos del presente Voy a cantarles el corrido de los grandes Empezando con algo no vendrá Siempre te quedaste en la historia Y las guitarras nunca te van a olvidar Yo le cantaba algo tan blanca a sus corridos Era agradable tocar en el rodentrán Con el mochoco me pasaba allá en la palma Buscando rosas que el hombre quería cortar Música Contrero se encontró con la amapola Por fin se vino mi amigo a enamorar No más me falta que regrese en esos tiempos Para que vengan los precios a cambiar Música Una vez iba a visitarlo allá en la palma Y me dijeron se acaba de marchar Anda más arriba me dijo un pifonero Pa' mucha gente yo no sé qué se traerá Música Pues se encontraba allá en el triángulo dorado Donde el mochoco me vino a presentar A aquel señor que se hiciera tan famoso Me dio su mano y oye yo como el mar Música Y hasta la fecha seguimos siendo amigos Y sus tocadas no ganaron ya olvidar Si cometieron sus errores el tío humano Pero hace falta que vuelvan pa' Culiaba Música Todavía no está el vuelo de nosotros para Culiacán Todavía no sale Tenemos tres horas aquí Vamos a esperar tres horas Así que nos compramos una coquita Ahí está mi compadre Está hablando Compramos una coquita Porque se nos quite el sueño Vamos a ver compadre Que radio compadre Aquí mire De chinga Es que chinga Aquí estaba en Monterrey Estaba acostado aquí en el aeropuerto Queremos que se los peguen los trabajadores de aquí Pero no hemos podido Ya se nos mataron a los borrachos de noche Vinci tierreguero con el chingame Así con gripe el tierreguero que había allá Y como no Como la boda de rancho Sinaloa Cuenta ma Cuenta Andaba buscando un émbolo Sigue la brigada No pues Allí llegando ya Llegando ya Nos faltan tres horas todavía Para el vuelo Tres Pues casi tres No Tres no Cómo no A la una A la una y media Sí pero aquí son las doce A las dos Faltan dos horas Dos horas Dos horas todavía Bueno vamos a seguir caminando Gente vamos a Pues esperar dos horas más Sí faltan dos horas ya Ya no he visto bien el reloj Pero faltan dos horas Así que ahorita nos vamos a ver En el aeropuerto Bye bye Ahora me tocó a mí Un ratito Falta una hora y media Para que salga el vuelo Más o menos Chao Vamos a ver si dormimos Perdí una hora Estamos bien desvelados Me casas Pero a la orden Andamos en uno ¿Quiere que vayas? Me dice Pero hay unos guillitas Más que le componga Eso para poder pararse Y hacer una carnita asada Y así ¿Eoh? ¿Eoh? ¿Eoh la...? 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 ¿Eoh? ¿Aca...? ¡Aca atrás? Vamos a descansar un ratito ¿Eoh la...? ¿Eoh... ¿Eoh la...? ¿Eoh... 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 ¿Eoh la...? ¿Eoh la...? ¿Eoh... 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 porque tocamos como una hora y media si lo hizo poquito estamos impuestos a tocar mas entonces quiero sacar la guitarra ahorita no vamos a dolar las piernas porque vamos a seguirle mi raza ánimo te lo escucho no va a caer a ver otra vez como que te vas a caer quiero que lo pasara mi compadre how viene viene hoy nos paga una regañada ah que hubo no tenemos nada que hacer tenemos como 4 horas que un bajado por eso te estoy diciendo que te odies cabezón por eso te estoy diciendo que te odies cabezón que te odies cabezón que te odies cabezón que te odies cabezón ah baby ánimo voy a cantar un corrido de dos plebes atrevidos pasaron los invitaron a hacerse con la banda del recodo que te odies cabezón 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 Gracias.